Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más. Hoy les estoy pintando esta pared para ustedes. Es un espacio de mi sala, es en donde tengo la televisión. No sé si recuerden, esa pared no se ve ahorita muy bien, pero ahorita van a checar de cuál pared les estoy hablando. Dije que para ustedes, obviamente, que porque quiero consentirlas, muchos de ustedes me dijeron, pinta otro tono. Este mismo tono que estoy colocando aquí es el mismo que puse en mi habitación para que combine un poco más mi casa. Esta pared estaba en tonalidad blanca y decidí pintarla en gris, ya que mi sala tiene tonalidades grises y por eso es que decidí, aparte este color está muy muy en tendencia. Y les voy a decir el tono que yo compré. Este yo lo compré en gris candado, así se llama, gris candado, y lo compré en bodega horrera para que vayan y lo compren. Está bien, bien económico, es en el área de pinturas. Tú ahí le dices a la persona que está ahí haciendo, mezclando las pinturas, y ella te lo va a hacer con gusto. Tú dices que se llama gris candado y te lo va a hacer. Y aquí estoy utilizando este papel tapiz que es de Betterwear. Y este es el... Ay, no recuerdo el nombre, chicas, de tantas cosas que vendemos. No recuerdo el nombre del papel tapiz, pero es este, es el gris, porque hay uno que es el café, el cantera, que es el que puse en mi cocina, pero este es el gris. Para que también, si quieren, lo pueden conseguir. Estos los venden en el catálogo de Betterwear. Y aquí estoy cortando. Chicas, aquí es bien importante que pongan atención, porque tiene cinta, a mí me ha pasado que yo le despego así y se me viene y se me rompe. Como pueden ver, aquí por detrás del papel hay líneas. Es bien facilísimo de medir y de checar todas las líneas, así que tú nada más lo sobrepones en donde tú quieras colocarlo y ya lo doblas o lo marcas con una lapicera. Yo aquí lo estoy marcando solamente doblando, lo vean. Como pueden ver aquí, yo marco doblando y enseguida ya lo voy a estar cortando. A mí se me hace muy fácil así. Pero también con lapicera considero y creo realmente que es también muy, muy fácil. Ya aquí ya voy a colocar este papel en esta parte y me gustó porque dije, creo que le va a dar un toque más diferente a este mueble. Este mueble también, chicas, lo tengo muchísimo. Desde recién que me casé yo compré este mueble, tiene muchísimo. Este era un mueble que era para la cocina y a un costado ponías un garrafón de agua, pero yo lo quité porque ya tenía un... Pues como que no me gustaba tanto la cocina, como que no combinaba y yo le quité eso y puse la tele ahí porque no tenía espacio en donde colocarlo. Pues más bien no tenía mueble en donde colocar mi televisión y puse este mueble que tenía en mi cocina, lo coloqué aquí. Pero ahora le vamos a poner esto. Lo pensaba pintar, chicas, pero decidí ponerle este papel. Si definitivamente me aburre o algo, ya se lo quito y más adelante tal vez lo estaré pintando. Pero por el momento yo así lo voy a dejar. Y aquí ya voy a estar colocando lo de este lado. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, chicas, aquí estoy recortando y voy a colocarlo así. Es bien práctico para que se vea terminado mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a colocar ahora el papel aquí en la parte de arriba. Fue muchísimo más fácil, chicas, obviamente, que colocarlo en la parte de abajo. La verdad no me tomó tanto trabajo en forrar esto, chicas. Toma porque yo tengo que ir acomodando la cámara y todo eso, pero ustedes si no graban y nada de eso, les toma como unas 40 minutos tal vez en forrar un mueble de este tamaño, más o menos. Y en cuestión de rollos, porque también muchas me preguntan que cuántos rollos es lo que me gasto. Aproximadamente me gasté como tres rollos y medio, más o menos, por forrar este mueble. Y aquí también recorté lo que es la esquinita para que, como les digo, dé un terminado más bonito. Y por último, solamente vamos a colocar esta decoración. Y esta decoración ya la tenía, obviamente que todas las decoraciones que les muestro ya las tenía, este candelabro, que me gustó muchísimo que compré en Walmart. Aquí lo voy a colocar, se me hizo bonito y me gustó muchísimo cómo se ve ahí. Y vean, chicas, aquí tenemos el antes del mueble y la pared. Como pueden ver, se ve como sola, como, no sé, como que sin chiste, más que nada. Y aquí tenemos el después. Se ve totalmente diferente. Me gustó mucho cómo se ve ese tono en gris en esa pared. Siento que eso verde luce mucho más con este tono. Como que no se pierde. Igual los jarroncitos que tengo en este otro lado de la pared. Pero vean, qué bonita se ve esa pared de tono gris. El mueble me fascinó. Espero ya a ustedes también les haya gustado. Y si es así, regálenme un like y escríbanme en un lindo comentario. Esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente videíto. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!